Pues el resultado de estas encuestas es lo que sentimos los ciudadanos, ¿verdad? Estamos desilusionados, un poco desesperanzados, pero nada más es una radiografía de lo que sentimos ahorita. Cuando llega el momento es importante participar, aunque no tengamos ganas. Y hay que ir y exigir nuestro derecho de votar. Y no nada más eso, hay que llevar a los menores para que vayan aprendiendo que es una obligación ciudadana y es un derecho nuestro ir a votar y votar por los candidatos que sean óptimos para nuestro desarrollo. Pues estamos, volvemos a lo mismo, desilusionados porque no tienen los candidatos adecuados y después los sueltan mucho, no le dan seguimiento, no se hacen responsables, no ven por ellos, por sus acciones, por su trabajo y creo yo que necesitan trabajar en ese tema, no dejarlos sueltos. Y los candidatos pues tienen que trabajar más porque está pasando lo que pasa ahorita, que ya no creemos en ellos. No es que no quieras creer, sino que los resultados son tan pobres, hay tantos temas de corrupción, impunidad, que sí te vas desanimando, pero no estamos en el momento ese, estamos en el momento de retomarlos otra vez y actuar con otra cara. Pues que ganan los partidos de siempre. Se van los votos, hay partidos muy fuertes que tienen muchos votos y vuelven a ganar estas personas. Pues yo me esperaría a estas primeras elecciones, darle una oportunidad al INE, dejamos muy suelto al IFE, vamos a dar una oportunidad al INE que nos demuestre que era lo adecuado haber hecho estas reformas, pero otra vez vuelvo a lo mismo, la sociedad somos los que marcamos la pauta. Si nosotros no participamos, pues ellos no, ¿de dónde les vamos a exigir? ¿Qué les vamos a exigir si no votaste? Con el voto podemos exigir.